Es necesario, de acuerdo a nuestro mandato, incentivar, consolidar, acompañar el proceso de participación política de los pueblos indígenas y en este punto con particularidad el tema de participación de mujeres indígenas. Por cuanto el tema de participación política de pueblos indígenas esté en el marco de lo que es normas y procedimientos propios, sobre todo cuando se refiere al tema de autonomías indígenas. El órgano electoral plurinacional asegura que a mayor participación de las mujeres en la política aumenta la violencia hacia estas, por lo que el ente busca institucionalizar la participación de las mujeres a través de talleres, en especial en las indígenas. Recordemos que de enero a septiembre y de acuerdo con datos del Observatorio de Paridad Democrática, se recibieron 90 denuncias y renuncias a nivel nacional por acoso y violencia política. 71 casos fueron denuncias realizadas ante los tribunales electorales departamentales y 16 constituían a situaciones de renuncia en las que se evidenció indicios de acoso y violencia política. Las 71 denuncias por acoso y violencia política han sido puestas en conocimiento del Ministerio Público por el órgano electoral. La Paz es el departamento con mayor cantidad de denuncias registradas, 25, seguido por Cochabamba, 12, Potosí 11, Chiquisaca 8, Oruro 8 y Santa Cruz 7. Asimismo, los tres casos que conoció el órgano electoral, aunque no fueron denunciados formalmente, también se registraron en el ATED de La Paz. Nosotros remitimos las denuncias al Ministerio de Justicia. Una vez que el Ministerio de Justicia emita sentencia, esta debe ser remitida a los diferentes electorales departamentales y corresponde. En casos de rechazo, entonces no corresponde ningún acto. En casos de que hubiera una sentencia ejecutoriada, entonces la autoridad que hubiera sido destituida por acoso político debe retomar sus funciones conforme corresponde. Mientras que en el caso de las renuncias, estas se han presentado en mayor medida en Potosí 8, Chiquisaca 5, Cochabamba 2 y La Paz 1. Pando, Tarija y Beni son departamentos en los cuales hasta el momento no se ha registrado ningún caso de denuncia ni de renuncia.